¿Qué es la idea de la cooperativismo? Sí, la idea sobre lo que tratamos de hacer es versar todo lo que fue la actividad y la charla de ayer tiene que ver primero con recordar algunas nociones básicas sobre lo que es el cooperativismo, sobre lo que son las cooperativas, incluso más allá de su forma jurídica o concreta, del cooperativismo como una elección de vida y como una forma de resolver problemáticas que no son comunes. Que justamente, en realidad, también más allá de lo que pueda decir un papel de qué es o qué no es una cooperativa, de lo que se trata es de juntarse colectivamente en espacios, en instancias donde circule la palabra, donde circule la información y donde a partir de ahí se puedan identificar necesidades comunes y se puedan pensar formas justamente colectivas, se puedan pensar y decidir democráticamente formas colectivas de resolver esas necesidades que son comunes. Sí, en realidad, a ver, cualquier necesidad compartida se puede resolver de forma cooperativa. Estamos hablando, digamos, puede ser un grupo de chicos y de chicas en la escuela que quieren juntar recursos para hacer su fiesta de fin de año, se puede tratar de querer hacer una movida cultural, un centro cultural en el barrio, se puede tratar de hacer un festival, no sé, para celebrar alguna ocasión que amerite, se puede tratar de un grupo de personas que necesiten trabajo y entonces se agrupen de forma cooperativa para tener una empresa, digamos, justamente de propiedad colectiva donde den trabajo, se puede tratar de gente que necesite agruparse para eliminar intermediarios de consumo, para poder acceder a productos de consumo básico a menor precio. Cualquier necesidad que se identifique como una necesidad compartida es una necesidad común y a partir de ahí se puede pensar justamente colectivamente la forma de resolver esa necesidad común para todo el conjunto. Sí, exactamente, de lo que se trata, en realidad hay una frase que él le repetía mucho, que él decía que el camino a la utopía requiere de muchas batallas, pero que la más importante es la batalla cultural, ¿no? Cuando hablamos de la batalla cultural tiene que ver justamente, me parece a mí, como una interpretación posible también de haberlo escuchado de él y de la propia práctica que nos enseñó, justamente se trata de qué pasa cuando nos paramos uno frente a otro, cuando la necesidad del otro o de la otra me interpela, ahí estamos ganando la batalla, cuando la necesidad del otro a mí me es indiferente, ahí estamos perdiendo, ¿no? Esta cosa que incluso pensamos el espíritu cooperativo se puede llevar para pensar el conjunto de la sociedad, no solamente algún grupito que tenga una necesidad, ¿no? Si hay alguien que yo voy caminando por la calle y veo que tiene una necesidad básica, insatisfecha, ahí lo primero que pienso es, bueno, muchachos, nos estamos organizando mal, pensemos la cosa de vuelta, ¿no? Porque la necesidad del otro me interpela.